Buenas tardes mis preciosos suscriptores, miren Lolenita TV va a hacer un nuevo video ahorita vamos a hacer un pezol muy delicioso, estamos cocinando el pollo y aquí tenemos la licuadora, tomatillos verdes, cebolla, ajo, chile verde y chile marrano chile, no es más rápido Buenas tardes mi gente preciosa, bonita, miren Lolenita TV va a hacer un nuevo video miren vamos a hacer un pozo, aquí tenemos cocinando el pollo ya le sacamos la cebolla, ya aquí estamos licuándola ya tenemos el tomatillo la cebolla, el ajo y el chile aquí ya le agregamos dos consome de pollo y chile pueblano aquí ya está lloviendo el pollo ya le quitamos los de encima ya va a quedar un pozo muy delicioso miren ya estamos, ya licuamos el tomate verde chile pueblano la cebolla, ajo, consome de pollo miren aquí tenemos el pollo cocinante y aquí tenemos el chile pueblano, miren ya lo vamos a aliviar esto va a quedar muy deliciosísimo espero mi gente bonita que se suscriban y den like este pozo va a quedar delicioso le vamos a echar cilantro por encima y va a quedar muy riquísimo espero mi gente preciosa que les guste este video a todos los ingredientes que llevan el pozo después le vamos a agregar aquí tenemos ya el baíz vamos a poner el pozo va a quedar muy riquísimo miren como está quedando el pozo tan delicioso ya tiene todos los ingredientes miren miren que ricura está de chupete está muy delicioso ya se está cocinando el maíz miren miren que ricura espero mi gente bonita espero mi gente bonita que se suscriban y den like porque esto está deliciosísimo y le vamos a echar el cilantro miren esto va a quedar riquísimo esto va a quedar riquísimo miren como ha quedado esto tan delicioso miren miren ya lleva el cilantro está quedando riquísimo pues miren mi gente preciosa así quedó la rica sopa de pozo miren miren que deliciosa miren que ricura esta sopa miren espero mi gente preciosa que se suscriban dios me lo bendiga hasta el próximo video bye 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 bye